Bienvenidos al Chordian News, como pueden ver estamos de vuelta con nuestra sección diaria de noticias acerca de este interesante mundo de la tecnología Y en esta ocasión les traigo 4 noticias bastante interesantes, así que vamos a comenzar Bueno gente, como pueden ver en el título y en la miniatura, en esta ocasión la primera noticia es que acaba de ser lanzado de forma oficial el Xiaomi Black Shark 2 Un smartphone que hemos estado esperando desde hace bastante tiempo, ya que es un smartphone dedicado a los videojuegos y que también cuenta con un precio bastante económico En esta ocasión Xiaomi ha lanzado un dispositivo que según varios posts que he leído no tiene nada que envidiarle a teléfonos como el iPhone XS Max y también el mismo Samsung Galaxy S10 Plus Ya que en esta ocasión encontramos una versión que llega hasta 12 GB de memoria RAM y también podemos encontrar en este teléfono un Snapdragon 855 Y lo más llamativo de todo es que tiene un precio de 425 dólares, cabe resaltar que este es el precio base para este dispositivo Bueno gente, detallando brevemente las características técnicas de este teléfono, encontramos una pantalla de 6.3 pulgadas, una pantalla bastante grande Y también encontramos versiones de memoria RAM de 6, 8 y 12 GB de memoria RAM Además encontramos dos versiones de almacenamiento de 128 y 256 GB Una muy buena cantidad de almacenamiento para este precio Y también una característica bastante interesante es que tiene una batería de 4000 mAh Me gustaría que comentaran aquí debajo que opinan ustedes sobre este dispositivo Ah, y también no se me puede olvidar el detalle de que este dispositivo está disponible actualmente solamente para el mercado chino Que es algo que muchos de nosotros lamentamos Bueno gente, la segunda noticia en esta ocasión tiene que ver también con Xiaomi Ya que la submarca de esta compañía llamada Redmi ha lanzado al Redmi 7 Que es el hermano menor, podría decirse, del Redmi Note 7 Un teléfono gama baja que cuenta con características bastante interesantes y con un precio que no sobrepasa los 150 dólares Bueno gente, un punto que me ha gustado bastante de este teléfono es el diseño En su parte de acera podemos encontrar el lector de huellas latulares Encontramos una cámara dual, debajo de estas encontramos un flash LED Y también su parte frontal Ya que cuenta con una pantalla que abarca prácticamente todo el frontal A pesar de que cuenta con un marco inferior que no me gusta para nada Pero se ve bastante bien el teléfono En esta ocasión encontramos una pantalla de 6,26 pulgadas HD Plus Con una relación de aspecto 19,9 y también está protegido con Gorilla Glass 5 En su interior también encontramos Snapdragon 632 Una GPU Adreno 506 y versiones de memoria RAM de 2, 3 y 4 En cuanto al almacenamiento encontramos 16, 32 y 64 GB Que también pueden ser ampliados vía micro SD Y un punto bastante positivo es que este cuenta con Android 9 Pie Bajo la capa MIUI 10 Ahora bien, lo que a muchos nos va a gustar es el tamaño de la batería de este teléfono Ya que es de 4000 mAh Como hemos visto en estas dos noticias Xiaomi se está enfocando en integrar baterías bastante grandes en sus dispositivos Lo cual es bastante bueno Bueno gente, la tercera noticia en esta ocasión es bastante interesante Ya que Apple se manifestó el día de hoy abriendo su tienda virtual Y presentando dos nuevas iPads O dos renovaciones de iPads Que habíamos visto años anteriores Y que Apple no se tomó el tiempo de renovar En esta ocasión hablamos de la renovación del iPad Air Y también del iPad Mini Wow, iPad Mini Bueno gente, en cuanto al diseño no encontramos unos grandes cambios Sino que en esta ocasión el iPad Air Tiene un tamaño de 10.5 pulgadas Y ahora el iPad Mini 2019 Tiene un tamaño que hemos visto en años anteriores de 7.9 pulgadas O sea, el tamaño de este iPad Mini no varía para nada Ahora bien, el punto que más ha llamado a la atención de todos Es que estos nuevos iPads Integran el chip A12 Bionic Que es el que Apple implementa en sus nuevos iPhones Como son el iPhone XS y XS Max Un chip bastante potente En esta ocasión ofreciendo un 70% mejor desempeño Y también el doble de mejores gráficos Van a ser iPads completamente excepcionales En cuanto al tema del desempeño Ahora bien, vamos al tema que a todos nos interesa Que es el precio Y en esta ocasión el iPad Mini iPad Mini 2019 Va a tener un precio desde los 399 dólares Y ya el iPad Air 2019 Va a tener un precio base de 499 dólares Bueno gente, aquí rápidamente quiero darles una corta opinión Sobre los precios de estas iPads Y quiero decirles que sí que son precios bastante económicos Por las características que traen en esta ocasión Ya que incluyen un chip A12 Bionic Que los encontramos en teléfonos tan caros Como son el iPhone XS y XS Max O sea, por 399 dólares o 499 Vamos a tener un chip de última generación por parte de Apple Bueno, me gustaría que dejaran sus comentarios Aquí debajo sobre esta noticia Bueno gente, ya la cuarta y última noticia en esta ocasión Sí que es bastante interesante Y es que Huawei ha patentado un smartphone Con una pantalla en su parte trasera Algo que hemos visto ya en teléfonos como el Nubia X Y Huawei al parecer va a querer incursionar en este mercado Bueno gente, como pueden ver en pantalla Este render sí que luce bastante elegante Me gustó bastante el diseño Y ojalá y sea una realidad Encontramos una triple cámara en su parte trasera Y ya debajo de esta sí encontramos la pantalla La cual al parecer va a cumplir con una función en específico Que es mostrarnos las notificaciones que tengamos en el dispositivo Y también esta pantalla cumpliría con la función de poder tomarnos selfies Con la triple cámara de este dispositivo Lo cual está genial Ya que a veces uno quiere aprovechar la calidad que nos da una cámara trasera Y a veces no podemos ni siquiera apreciar Que estamos capturando Y bueno gente, estas han sido las noticias del día de hoy Espero que les haya gustado este video Así que déjame tu like, comparte y suscríbete en este gran canal Ya que todos los días estamos subiendo videos Así que nos vemos en un próximo Chorle News ¡Suscríbete al canal!